Así entonces nos vamos ahorita a lo que es la presentación de la sexta banda en categoría avanzada Vamos en categoría avanzada con nueve bandas Prepárense después de la grito, nuestros amigos de la Barra de Santiago que ya los vean por ahí Nuestros amigos de Haití y Michelin también por ahí están listos Con el colore de este ritmo fuerte ese aplauso ¡Gracias! 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 Gracias.